Estamos otra vez con el caso de Ramos Mejía, con un hombre como víctima de una salidera bancaria. Y estamos con él, con la víctima Silvana, trabajando allí. Además, Silvana, de las imágenes que acabamos de ver del video de seguridad de la familia, ¿hay otras? Exactamente, y son las que forman parte de la sucursal bancaria, ahí en Avenida de Mayo, al Cien, donde esta víctima, bueno, lógicamente, el cliente del banco, fue a hacer la transacción y se encuentra con el desenlace, pero en la puerta de su casa. Estas imágenes, y estos registros ya forman parte de la investigación, están en manos de la policía y me imagino que también da algún tipo de expectativa, o no, Leo, con respecto al desenlace, ¿no? Y a los responsables del episodio. Sí, espero que sea para mejor. Es lo normal, igual lo que hace el banco, dar las camas de seguridad. ¿Vos pudiste verlas? ¿Vos pudiste ver la secuencia de imágenes? ¿Te permitieron? No, no me permitió la gerenta, me dijo que no, que tiene que ser por una orden judicial, que primero las iban a ver ellos. Pero bueno, lo que me acabas de informar es normal, me parece perfecto lo que hace el banco. No lo veo tampoco como algo maravilloso, hasta que no se resuelva y no se investigue, no me va a alegrar. ¿Crees que esas imágenes pueden ser primordiales para dar con los posibles cómplices o los culpables de todo esto? Sí, son fundamentales las cámaras y los videos, así que bueno. ¿Qué tipo de cosas anormales había en el banco que a vos te llamaron la atención cuando fuiste? No, como anormales, que estaba primero en la caja, que no había nadie, que pedí billete de 500 pesos, que me pareció normal, me dio bronca que no me lo dieron, que normal que haya billete de 500, tendría que haber. Bueno, que puse muchas veces la clave de seguridad, son cositas que me pasaron. Y una cajera suplente que vos no la habías tomado. Sí, me llamó la atención, no la vi nunca, me atendió, normal, seco, me atendió y... Pero bueno, después me entero que es suplente de otra compañera que me explicó la gerenta, pero no, claro, me llamó la atención que nunca la vi. Son cositas que me pasaron que no me habían pasado con anterioridad. Y bueno, nada, bueno... Un poco de alivio te da. Sí, un poco de alivio me da, pero lo veo normal, como tiene que ser. Muchísimas gracias, Leo. Quiero mostrarles, no, porque Leo, aquí mismo fue donde él se arrodilla y pide que no lo maten, pide por su vida. Lógicamente ya pierde las esperanzas de recuperar gran parte de sus ahorros y lo único que pide es que los responsables estén detenidos. Ustedes.